Los descuentos y ofertas por la temporada de Navidad y fin de año llegaron a las tiendas, centros comerciales y mercados populares de Nicaragua. Sin embargo, antes de invertir dinero, los consumidores deben de tener una buena planificación de gastos, lo que les ayudará a identificar cuál de estas rebajas son falsas, advierte el experto en finanzas personales, Arelis Morales. Puede ser que haya de todo, seguramente que hay de todo, que hay falsedades, que hay descuentos disfrazados, que hay cosas que probablemente estaban en inventario que ya iban a ser descontado y que aprovechan la oportunidad para sacarlo. Hay mucho marketing, hay mucho, mucho marketing. Puede que haya cosas verdaderas, pero también puede que hayan muchas cosas falsas. ¿Cómo lo podemos identificar? Simplemente sabiendo o monitoreando los precios de las cosas que nosotros estamos necesitando. Un buen comienzo es establecer un presupuesto fijo, acorde con las posibilidades económicas y comprometerse a respetarlo, evitando gastos innecesarios, aunque se presenten oportunidades de compras tentadoras. O sea, vos recibís tu ingreso, apartás el pago de deuda, el ahorro, tu gasto básico y lo que te queda probablemente lo podés utilizar en ocio o en cosas que vengan a abonar, porque también las vacaciones son necesarias. Planificar vacaciones son necesarias, planificar festividades son necesarias, porque cumplen el propósito de aliviar el estrés emocional que te provoque el trabajo. Entonces, todas estas festividades, todas estas cosas las tenemos que planificar. El tema está en que sean bien planificadas y bien presupuestadas también. Visitar la tienda al menos una semana antes de realizar la compra de determinado producto podría también ayudar a comprobar precios para valorar si vale la pena o no la inversión. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV